Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar Vive encerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombras nada más, acariciando mis manos Sombras nada más, en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor Que breve fue tu presencia en mi hastío, que tibias fueron tus manos, tu voz Como luciérnaga llegó tu luz y disipó la sombra de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombras nada más, en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor No sé, qué tienen tus ojos No sé, qué tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mí, sangre vuelve loca No sé, cómo fui a quererte Ni cómo, te fui adorando Me siento, me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amo del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amo del universo No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Pura ser solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Te causo yo Te causo yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela en el corazón Pobre de ti ¡Cada! ¡Cada! A tus pies mi vida Sin ninguna condición Sin ninguna condición Sin ninguna condición No habrá reproches No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo te di en la vida Mi pobre vida Que es para ti De por culpa mía ¡Chelad en mi creyente! De que se viva Salud Ellos De que se viva Tenerlinas . Sonстрosas Realmente Tenerlas Tenerlas Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya Para evitar que pueda entrar Otro querer a saborear lo que es tan mío Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento pues en tu momento de locura me confiesas Que cuando me besas eres tan mía como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Si Dios me quita la vida antes que a ti Si hasta en mi propia cara Coqueteabas mi vida Coqueteabas mi vida Y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mi Que rumbo tomaste mi vida Que puerta a tu paso se abrió Que luna te espera angustiada Oyendo tu nombre, oyendo mi voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos cerré Auroras que son puñaladas Las rejas lo matan Pero si tu maldito querer Pobre de ti, Javier Que labios te cierran los ojos Los ojos, los ojos que a besos cerré Auroras que son puñaladas Las rejas lo matan Pero si tu maldito querer Dicen que yo no te conozco Que yo debo estar loco soñando en tu querer Saben que estoy enamorado así desesperado que ya no sé qué hacer Que me salgo en la noche a llorar mi locura Y a contarle a la luna lo que sufro por ti Que abrazado de un árbol Que abrazado de un árbol le platico mis penas Como aquellas parejas del oscuro jardín Si me llaman loco Si me llaman loco Porque el mundo es así La verdad si estoy loco Pero loco por ti Que me salgo en la noche a llorar mi locura Y a contarle a la luna lo que sufro por ti Que abrazado de un árbol le platico mis penas Como aquellas parejas del oscuro jardín Si me llaman loco Porque el mundo es así La verdad si estoy loco Pero loco por ti En cofre de vulgar hipocresía Ante la gente oculto mi derrota Payaso con careta de alegría Pero tengo por dentro el alma rota En la pista fatal de mi destino Una mala mujer cruzó el camino Soy comparsa que juego con mi vida Pero siento que mi alma está perdida Payaso Soy un triste payaso Que oculto mi fracaso Con risa y alegría Que me llenan de espanto Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo Soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Payaso Soy un triste payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo No puedo Soportar mi careta Soportar mi careta Soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Payaso 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 Yo quiero luz de luna Para mi noche Para mi noche triste Para cantar divino La ilusión Que me trajiste Para sentirte mía Ni a tu Como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Yo siento Tus amarras Como gargios Como garras Que me ahogan En la playa De la parra Y del dolor Y siento Tus cadenas Arrastrar En la noche callada Que sea plenilunada Azul Como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste Si ya no vuelves nunca Provincianita Provincianita mía A mi celda A mi celda Querida Que esta triste Y esta fría Que al menos Tu recuerdo Ponga luz Sobre mi bruma Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Yo siento Yo siento Tus amarras Como gargios Como garras Que me ahogan En la playa De la parra Y del dolor Y siento Tus cadenas Arrastrar En la noche callada Que sea plenilunada Azul Azul Como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna En mi viejo San Juan Cuantos sueños forjé En mis noches de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos Del alma Una tarde me fui Hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós 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 Borinquen querido Tierra de mi amor Adiós 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 Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Adiós 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 No Adiós No quiero muer ir Alejado de ti Puerto Rico Blue Definitiva Por�� en amor Adiós Adiós Mi diosa del mar, mi reina del palmar, me voy Pero un día volveré a buscar mi querer A soñar otra vez en mi viejo San Juan Música En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero Música Tú eres todo lo que anhelé Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón Son en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero ¡Siento campanitas muy adentro del corazón! Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya Para evitar que pueda entrar Otro querer a saborear Otro querer a saborear lo que es tan mío Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande mi cielo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento Pues en tu momento de locura me confiesas Que cuando me besas que cuando me besas eres tan mía como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande mi cielo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Si Dios me quita la vida antes que a ti Yo quiero luz de luna para mi noche triste Para cantar divino la ilusión que me trajiste Para sentirte mía ni a tu como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garbios como garras Que me ahogan en la playa de la parra y del dolor Y siento tus amarras como garbios como garras Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada Que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca, provincianita mía A mi celda querida a mi celda A mi celda querida que está triste y está fría Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garbios como garras Que me ahogan en la playa de la parra y del dolor Que me ahogan en la playa de la parra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada Que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Que sea plenilunada, azul como una Que sea plenilunada, azul como una No quiero verte llorar, no quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer, no quiero verte sufrir, no soy capaz de ofenderte, si sabes que hasta la muerte pura es ser solo de ti, si no encontraste ternura en mi alma, si solo penas te causo yo, me voy mi vida, de tu presencia, aunque me duela en el corazón, pobre de ti, queda yo siempre fui lo que soy, jamás te dije mentiras, y puse a tus pies mi vida, sin ninguna condición si tú no quieres, mi amor, me voy de ti para siempre, dejando un beso en tu frente, como postrer bendición, no habrá reproches, de parte mía, solo me importa, que seas feliz ya ves que todo, te di en la vida, mi pobre vida, que es para ti